Para los chiquitos de primer grado son tres, que es la DPT, difteria, tétanos y tos convulsa, la triple viral, que es sarampión, papel y rubiola, y la sabinoral. Tenemos todas las vacunas para los niños que ingresen a la escuela. Estas vacunas, además de estar acá en el Ministerio de Salud, ¿también se encuentran en los diferentes CAPS que hay en la ciudad? Sí, las vacunas están distribuidas en todos los CAPS, en todos los hospitales, en toda la provincia, están disponibles para todos los niños que ingresan a la escuela. También ha llegado la vacuna de la MEMEO para los más chiquitos, podríamos decir. Sí, hoy, ayer a última hora, ha llegado la vacuna para los bebés, así que estamos vacunando a todos los chiquitos de tres meses y cinco meses, y a los que les correspondía los tres y cinco meses y no había, estamos completando esquemas. O sea que hoy el vacunatorio central y todos los CAPS cuentan con las vacunas para todos los niños. Y también quería avisarles que la vacuna no es solo cuestión de niños, también tenemos vacunas de adultos, las vacunas para los abuelos, vacunas para la gente que trabaja, por ejemplo, con la DPT, que es la antitetánica, que es la doble adultos. Tenemos disponibilidad para todas las personas que quieran llegarse a un vacunatorio a colocarse su vacuna. Bien, los niños de 11 años también reciben una vacuna. ¿Nos puede comentar cuál es? Sí, los chiquitos de los 11 años también reciben la VPH y la vacuna de la triple viral. Las tenemos a todas las vacunas, para todos los chiquitos. El horario de nuestro vacunatorio es de las 7 y media de la mañana hasta las 18 y 30 horas, horario corrido. Está disponible para los que quieran venir, para los bebés, para los adolescentes, para los adultos. Estamos a disposición de todos ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!